20 Momentos en Playas que Afortunadamente Fueron Grabados Desde un adorable león marino tomando sol en una playa, hasta un aterrador tiburón nadando alrededor de una pequeña niña, estos son 20 momentos en playas que afortunadamente fueron grabados. 20. León marino tomando el sol Un momento que afortunadamente fue grabado. Debemos mencionar un tierno momento en el que un león marino es captado por una cámara disfrutando tomar sol en una playa. El adorable animal fue filmado en una playa por Paul Van Locke en Bélgica y se sorprendió cuando observó a este extraordinario mamífero a lo lejos y pensando que se trataba de un humano, se acercó y se percató que era en realidad un león marino. Desde que se subieron las imágenes, el video fue compartido en Facebook por más de 270 mil personas y visto más de 13 millones de veces. Tras viralizar el video, un especialista mencionó que estos animales generalmente viven en grandes grupos cerca de grandes puertos en las zonas costeras donde hay un buen suministro de alimentos y espacio en tierra para descansar cuando desean salir del agua. Curioso comportamiento, ¿no lo crees? Número 19. Tiburón martillo en la orilla de una playa. Para el año 2021, una turista llamada Peggy D'Antuono había visitado la playa de Boca Grande en Florida. Sin embargo, no logró nadar ese día ya que un aterrador tiburón martillo se encontraba nadando en la orilla de la playa. El video que grabó la muchacha obviamente se volvió viral, pero lo que más causó impresión en esta ocasión es que según los expertos, los tiburones martillos son animales que no tienen mucho contacto con los humanos. Y es que es aún más raro que estos estén tan cerca de una playa. ¿Qué pudo haber causado que este enorme animal se acercara a la orilla de esta playa? Número 18. Delfines jugando. Se sabe que los delfines son animales sumamente inteligentes, al igual de que se tratan de mamíferos acuáticos que son juguetones, pero se creería que tienen este tipo de actitudes con otros de su especie. Pero no. Resulta que un video publicado para el año 2020 muestra como un grupo de delfines se acercó tanto a la orilla de una playa en Crimea al este de Europa que el perro de unos bañistas no dudó en acercarse a jugar con los cetáceos. El video se ha vuelto viral y según los dueños del perro, son varios los delfines que se acercan a diario hasta la orilla de la playa para que su mascota los persiga. Qué adorable escena, ¿no lo crees? Número 17. Cerdo salvaje. Creo que lo menos que tú esperarías cuando vas a la playa es encontrarte con un cerdo salvaje nadando y que este te ataque. Te aseguro que serían las peores vacaciones de tu vida y que probablemente el destino te odie porque las probabilidades de que algo así ocurra son realmente bajas. Pero esto ocurrió el 8 de agosto de 2020 y fue captado por un turista que había visitado la playa del poblado alemán llamado Schoenberg en las costas del mar Báltico. Jamás se imaginó que ese día tan hermoso sería interrumpido por un jabalí salvaje que apareció nadando e intentó atacar a varios bañistas. En el video se puede observar cómo los bañistas se dan cuenta que es un jabalí recién cuando este llega hasta la arena. Afortunadamente, uno de los turistas ahuyendó al animal con una pala y ese día nadie salió herido. Probablemente solo el orgullo del cerdo salvaje. 16. Ballena jorobada casi se traga a un kayak. Lo que comenzó como una tranquila excursión en kayak acabó como un monumental susto. Por suerte, las dos protagonistas de la historia vivieron para contarla y grabarla con el móvil, pero apuesto que si la contaban y no tuvieran pruebas, nadie les creería semejante acontecimiento. ¿Pero qué fue lo que ocurrió? Bueno, en el video que se ha hecho viral en las redes se puede ver cómo una ballena irrumpe ante el kayak en el que navegaban Julie McSorrey y Liz Cotriel. Estas dos amigas de San Luis Obispo en California salieron el fin de semana de excursión para ver las ballenas frente a las costas de Ávila Beach, pero no se imaginaron lo cerca que estarían de una. Y es que desde su kayak podían divisar los cetáceos emergiendo del agua a algunos metros de distancia y de repente una enorme ballena jorobada irrumpió allí mismo y arremetiendo violentamente contra su kayak. Según el relato, las dos mujeres vieron de cerca un gran charco de peces y sin tiempo a reaccionar, de repente una gigantesca bola de cebo emergió del agua y una ballena enorme se plantó delante de ellas. El animal por supuesto pretendía comerse los peces del agua, pero por poco se traga también a las dos kayakistas. Da miedo, ¿no crees? Número 15. Murciélagos atacan pingüinos. ¿Un pingüino siendo atacado por murciélagos puede ser posible? Pues sí. Un video filmado por un grupo de periodistas en el desierto de Atacama en el sur de Perú muestra cómo murciélagos atacan a los pingüinos durante las horas nocturnas. Los investigadores querían saber cómo los pingüinos interactúan con otros miembros de la fauna. Es así que, utilizando luces infrarrojas, filmaron pingüinos de Humboldt refugiados en una cueva. Los documentalistas descubrieron que los vampiros se acercaban por turnos a los pájaros dormidos, mientras que los pingüinos adultos eran conscientes del peligro y gritaban cuando veían a un depredador, pero los polluelos que aún no comprendían lo que ocurría estaban indefensos. Los científicos locales ya habían notado las mordeduras en los cuerpos de los pingüinos, pero hasta ahora nadie había podido filmar los ataques de los murciélagos. Número 14. Enorme cocodrilo aparece. Un grupo de turistas grabaron en un video a un increíble cocodrilo en la playa de Palancar, Cozumel, en el sureño estado mexicano de Quintana Roo, el cual se acercó para sorprender a todos los bañistas y que estos salgan disparados del agua. Según mencionaron, no fue uno solo, sino dos cocodrilos que se encontraban en el lugar, pero solo uno se dirigió hacia el mar, y por eso aparece en las imágenes de YouTube. Segundos después, se ve al cocodrilo mientras camina a paso lento hacia el agua y sin hacerle caso a los curiosos que se acercaron para tratar de tomarle una fotografía. Finalmente, el cocodrilo ingresó al mar y se alejó del lugar. Sin embargo, personal encargado de la seguridad de la playa pidió al bañista no meterse a nadar por varios minutos para cerciorarse de que el reptil no estuviera cerca. Ahora bien, ¿qué hacían estos animales en una playa? Bueno, según parece, el motivo de la presencia de los lagartos es la cercanía de la desembocadura de la Laguna Colombia, donde se ubica la Reserva Natural de Punta Azul, donde hay una gran presencia de estos animales. Increíble, ¿no lo crees? Número 13. Aviones muy cerca de tu cabeza. No, no se trata de una edición. Se trata de un día común y corriente en la playa de la isla San Martín, la cual se encuentra en el Mar Caribe. Resulta que estos aviones que pasan muy cerca de tu cabeza mientras visitas esta hermosa playa, vienen o van del aeropuerto Princess Juliana International, el cual tiene una pista de aterrizaje al borde de esta playa. Sí, tal como oyes. Y es que la isla de San Martín apenas mide un poco más de 14 kilómetros de largo con una anchura máxima de 13.3 kilómetros. Por lo que tener un aeropuerto aquí es sumamente necesario, pero no existe mucho espacio para donde acomodarlo. Es así como este aeropuerto que se encuentra al lado de la playa de Mao se ha vuelto tan famoso. Y es que si estás en la playa, pasan tan cerca de tu cabeza que incluso da miedo, y los aviones casi tocan el mar cuando realizan la maniobra de aproximación final a la pista de aterrizaje. No cabe duda que la playa es bastante hermosa, pero de igual manera es aterradora. Número 12. Caballo en una playa. ¿Qué puede hacer un caballo en una playa? Bueno, eso se preguntaron muchos bañistas que se encontraban en una playa al sur de Mar del Plata, cuando un hombre de 35 años fue con su caballo al medio de una playa repleta de gente. El hombre se metió en la playa pública con su caballo, causando indignación y preocupación entre los bañistas que estaban pasando la tarde con sus familias. La primera advertencia vino del lado de los guardavidas quienes le pidieron que se baje del animal, y luego el problema finalizó cuando un policía le pidió al hombre que se retirara con su caballo. Y ahora te estarás preguntando, ¿por qué tanto rollo por un caballo si hay personas que llevan hasta perros? Bueno, por el tamaño del animal. Y es que según las personas que se encontraban en el lugar, no solo la playa estaba repleta de personas y niños que podían ser pisados por el caballo, sino también por la poca meticulosidad del hombre al llevar a su caballo por medio de toda la aglomeración. ¿Y tú qué opinas? Número 11. 28.000 patitos de goma. El 10 de enero de 1992, cerca de la línea internacional del cambio de fecha, el Ever Laurel, un carguero que cubría la ruta entre Hong Kong y Tacoma, Washington, perdió 12 contenedores de 12 metros de largo en mitad del océano pacífico. Uno de esos contenedores llevaba 28.800 juguetes de plástico. Es así como castores rojos, ranas verdes, tortugas azules y sobre todo patitos amarillos quedaron a la deriva en alta mar. No fue hasta 10 meses después que estos juguetes aparecieron en una playa de Sitka, Araska, a 3.200 kilómetros de distancia del lugar en el que el Ever Laurel había perdido los contenedores. Y aunque no lo crean, los científicos se aprovecharon de este accidente. ¿Cómo? Bueno, gracias al recorrido de estos patitos de goma pudieron estudiar las corrientes marinas de la zona. Es como dicen por ahí, la desgracia de uno es la felicidad de otro. Número 10. Orca se lanza a la orilla. Un impresionante video se volvió viral en el que se puede observar cómo una orca se lanza a la orilla poniendo en práctica la singular estrategia de varamiento intencional para cazar focas. Este es un fenómeno muy particular que ocurre en la península de Valdés en la Patagonia, una locación especial para avistar este curioso fenómeno de la naturaleza ocasionado durante la marea alta. El varamiento intencional que realizan las orcas en la Patagonia es una característica única que usan estos cetáceos en Península Valdés y que solo se han registrado similares en Islas Croset, en el Océano Índico Sur, un lugar inaccesible al turismo y donde solo vive una veintena de personas en una estación científica. Curioso, ¿no es así? Número 9. El surfeo más peligroso de la historia. Para el año 2018, Tom Butler, un surfista profesional de New Guay, Reino Unido, rompió el récord mundial a la ola más alta al montar una que se estima que fue de 30 metros de altura. ¿Puedes creerlo? La brosa fue realizada en la Praia do Norte de la ciudad portuguesa de Nazare y si bien se habían registrado locuras como esta, pues el récord Guinness es para un surfista brasileño llamado Rodrigo Kochak que estableció el récord un año antes con 24.38 metros. Jamás se podría pensar que una persona pudiera surfear una ola de semejante tamaño y que siga vivo tras realizar un acto tan temerario. Según el surfista, cuando realizó este récord no sabía que la hora fuera tan alta, pero estaba convencido de que podía dominarla. Increíble, ¿no lo crees? Número 8. Delfines se acercan a orillas de la playa. Para el año 2012, un grupo de turistas tomaban el sol en Arrealdo Cabo, una playa situada a 140 kilómetros al norte de Río de Janeiro, cuando decenas de delfines empezaron a chillar a pocos metros de la orilla. Segundos después, quedaron varados en la arena. Sí, tal como oyes. Los turistas acudieron rápidamente al rescate de los cetáceos que habían sido arrastrados por una fuerte corriente marina. Es así como uno a uno fue cogiendo a los delfines que se movían inquietos y asustados y los metieron en el agua para que pudieran volver mal adentro. El rescate se realizó en solo 4 minutos, tiempo suficiente para que los turistas se convirtieran en los héroes de la jornada y de que un video aficionado grabara el acontecimiento para subirlo posteriormente a internet. Según los expertos, este tipo de sucesos ocurren muchas veces en diferentes lugares del mundo, y es que diferentes grupos de cetáceos sin aparente motivo aparecen varados en las playas y acaban falleciendo ahí al no poder regresar al agua. Afortunadamente, estos turistas estaban en el lugar y en el momento adecuado. Número 7. Agua infestada de tiburones. Para agosto del año 2022, un grupo de bañistas se encontraba mirando a la orilla del mar mientras algunos rezagados salieron huyendo del agua infestada de tiburones. Resulta que varios tiburones martillos se encontraban nadando frente a la costa de una playa de Alabama persiguiendo rayas aquel día. Los turistas obviamente salieron corriendo del agua mientras que los tiburones se aproximaban más y más a la orilla. Según los expertos, que un tiburón de estos ataque a un humano es extremadamente raro, pero que ocurra por accidente es posible. Es por eso que correr y salir del agua es lo más indicado para que nadie resulte herido, y es que un tiburón puede confundir a una raya fácilmente con un humano. Número 6. Ballena rescatada por turistas. Un grupo de bañistas se encontraba en la playa de Búzios, Brasil, al norte de Río de Janeiro cuando encontraron una ballena bebé que se había quedado varada en la arena. Es así que durante varias horas, cientos de voluntarios unieron sus esfuerzos para salvar al bebé que medía más de 32 pies de largo. Para ello utilizaron baldes y palas y cavaron una zanja hacia el mar mientras vertían agua sobre la ballena y trabajaban para remover la arena sobre el cetáceo agonizante. Con la ayuda de dos retroexcavadoras eliminaron la arena de los alrededores del mamífero y con el apoyo de dos barcos finalmente lograron sacar y remolcar al animal mar adentro. La ballena mostró dificultad para respirar en las primeras horas de la operación de rescate, pero según los expertos locales no tenía marcas o heridas externas. Al final, la emoción de la multitud que participó en el rescate fue evidente al ver nadar enérgicamente al bebé ballena en busca de su familia. Número 5. Buque de práctica invade una playa. Para el año 2013, los bañistas de Mechinkobo, cerca de Kalingrado, se encontraron con un enorme navío de la marina rusa que terminó en una playa del mar Báltico. La embarcación se encontraba realizando ejercicios de entrenamiento cuando atracó en la arena tras tocando la tranquilidad de quienes allí se encontraban. Por suerte, el incidente no causó ningún herido. Por otra parte, el gobierno indicó que las maniobras del navío no eran nada fuera de lo común, pero que la playa, que es terreno de prácticas del ejército ruso, debía haber estado cerrada al público. Por eso la embarcación no aminoró la velocidad hasta que no avistó a los bañistas. Vaya susto. Número 4. Mamá osa y sus cachorros se refrescan en la playa. En el año 2021, Estados Unidos presenció un aumento de temperatura realmente preocupante, al igual que una gran cantidad de incendios forestales que afectaron al estado de California, y no solo a los humanos, sino también a los animales. Es por esta razón que era bastante común ver a familias y grupos de animales buscando una manera de refrescarse como fue aquella madre osa y sus tres cachorros, los cuales fueron vistos saltando al agua en una playa en South Lake Taoe rodeados de decenas de turistas. Sí, tal como oyes, el momento se veía realmente adorable con los cachorros enérgicos jugando en el agua mientras la madre cuidaba a sus bebés. Afortunadamente la madre estaba tan preocupada del calor y de sus bebés que no le prestó la menor atención a los humanos que se encontraban en el sitio, y es que estos animales son sobreprotectores, así que pudo haber terminado bastante mal, aunque en cambio fue una hermosa escena. Número 3. Tiburón nadando cerca de una niña. Para el año 2021, en Myrtle Beach, Carolina del Sur, una familia disfrutaba de un día de la playa en el popular destino turístico cuando se llevaron un gran susto. Un tiburón fue visto muy cerca de los mañistas. Nicole Oyster grababa a su hija en la playa cuando la cámara captó un pequeño tiburón muy cerca de ella. La niña de 11 años jugaba con su tabla de bodyboard cuando vio una aleta en su dirección. Afortunadamente todos reaccionaron velozmente y la niña salió del mar sin heridas. No obstante, al publicar el video, los expertos aseguraron que Myrtle Beach es el hogar de al menos 38 especies de tiburones y los ataques de tiburón son muy raros. Pero es mejor prevenir que lamentar, ¿no es así? Número 2. Una enternecedora imagen. ¿Un video de tan solo 30 segundos puede alegrarte tanto? Solo mírenlo. Un toro fue rescatado de una plaza. Su destino probablemente sería bastante triste. Sin embargo, terminó en un lugar hermoso y sin duda alguna lo disfrutó. Un grupo de personas lograron rescatar a este gran animal y documentar el momento en el que, en vez de ser llevado a una plaza de toro, fue trasladado a la playa para ver su reacción y si a este le gustaba estar ahí a pesar de no ser su hábitat. La forma en la que este toro se puso no tuvo precio alguno. Es increíble como el gigante animal jugaba como un cachorro con la arena y decir que se había sorprendido con el lugar en el que ahora se encontraba. Hermoso, ¿no te parece? Número 1. La tortuga más grande del mundo. Una enorme tortuga fue captada en la playa de la Perla en Quintana Roo, México y dejó bogey abierto a todos los presentes con sus gigantes proporciones. Se trataba de un colosal animal de 2.3 metros y un peso de más de 600 kilos. Según los expertos, se trata de la especie de tortuga más grande del mundo y fue encontrada en aquella playa probablemente porque se encontraba enterrando sus huevos. La tortuga puede parecer como una edición, pero lo cierto es que los machos son aún más grandes y pueden llegar a pesar incluso desde 900 kilogramos hasta una tonelada. Increíble, ¿verdad? Esto es todo por hoy, pero antes de irte, si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado cuando subiré otro increíble video. Hasta la próxima, chao. Chau. 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 Chau.